Por eso dame un poquito de tiempo Yo sé que no es momento para volvernos a encontrar No, ahorita no Dame un poquito de tiempo Yo sé que no es momento para volvernos a encontrar Tú y yo sabemos que acabamos muy muy mal Que me engañaste y me trataste peor tantito Que hasta dijiste que fui un error Que yo era poca cosa y merecías algo mejor Y ahora vienes con tu cara de yo no hice nada Y hasta me dices que me amas, que me extrañas ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que aplauda? Te quiero mucho pero vente a la chingura Y ahora dame un poquito de tiempo Yo sé que no es momento para volverte a besar Por eso dame un poquito de tiempo Yo sé que no es momento para volvernos a encontrar Neta que no sé ni cuántas veces te llamé Cuántos mensajes donde quiera te dejaba Y tú bien verde como si nada Mi vida era la chingura Mi vida era lo que menos te importaba Y ahora vienes con tu cara de yo no hice nada Y hasta me dices que me amas, que me extrañas ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que aplauda? Te quiero mucho pero vente a la chingura Dame un poquito de tiempo Yo sé que no es momento para volverte a besar Por eso dame un poquito de tiempo Yo sé que no es momento para volvernos a encontrar Con casa ¡Súmale! Gracias por ver el video.